Reciban todos los buenos deseos del maravilloso equipo de Hidro Colón que siempre estarán con una sonrisa y dispuestos a atenderle como se se lo merece. Albita Ibáñez está una vez más acá con nosotros y nos complace tanto darte la bienvenida porque siempre recibimos esas sugerencias para lucir y sentirnos mejor. ¿Cómo te va, Albita? Muy bien, Tito, muchas gracias. Muchas gracias a nuestro mundo por la oportunidad de poder llevar información a casa. Recordemos que realmente la salud es lo más importante que tenemos y es invaluable, no hay precio para poder mantener la salud, pero sí se puede prevenir. Así que en este mes de julio quiero contarles que voy a estar donando la consulta totalmente gratis. Si usted desea una consulta conmigo personalmente, va a llamar al 2307-4999 y pedir que le agenden una cita conmigo. Aparte de esto, el tema que les traigo hoy es muy importante, la bacteria Helicobacter pylori. Esa bacteria que todos la conocemos como pylori y que me dicen, mire, yo me he hecho mis exámenes de heces, me he hecho mis exámenes de sangre, son tres. Es una prueba por la boca, por la saliva, otra por heces y otra por sangre. Pero muchas veces nos sale negativo en heces, pero sale positivo en sangre. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Y está en parámetros, tenemos parámetros para esta bacteria. Entonces las personas normalmente nos dicen que es positivo o que es negativo, pero sí es importante saber en qué cantidad y en qué parámetro tenemos esta bacteria y por qué se repite una y otra vez. ¿Cuáles son los síntomas? Dios mío, es bien complicado. Fíjate que el síntoma de esta bacteria no da fiebre, por ejemplo, porque es una bacteria que vive en la mucosa del estómago, desde la punta de la lengua hasta el recto. Vive en la mucosa, no da fiebre, el sistema inmunológico no lo ve, por eso es una de las causas del cáncer de esófago y estómago y colon. Es bien peligrosa esta bacteria porque no nos avisa. Tenemos un año de tenerla y sale como a los dos años. Importante, si a usted se le inflama su estómago, todo lo que come le hace daño, se mantiene con su sistema alterado, usted se siente raro, se siente enfermo, ya lleva cinco años enfermo, por favor visite un gastroenterólogo y que le saquen una biopsia porque es peligroso. Pero puede usted también hacerse un examen de heces en cualquier laboratorio o un examen de sangre o uno de prueba de boca y por favor que le den parámetros. Ahora bien, hoy el tema es ayudarnos con esta bacteria por medio de un licuado y que usted lo puede tener en casa. Usted lo puede tener en casa, estos ingredientes que yo tengo acá enfrente y que le van a ayudar. Si usted ya fue diagnosticado con esta bacteria, tiene gastritis, reflujo, úlcera gástrica o tiene usted demasiados cólicos, demasiada inflamación, esto que usted ve acá en la mesa le va a ayudar. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos la papa, la papa es digestiva. Siempre me preguntan si la papa la pueden consumir los diabéticos. Si pueden consumirlo, más o menos dos onzas de papa cruda en ayunos, si usted tiene gastritis, reflujo o ya tenga esta bacteria pílor. ¡Jengibre! Jengibre, tenemos jengibre acá. Es importante rayarlo crudo, por favor, no debe de ser cocido, debe ser crudo, un pedacito más o menos como este tamañito. No hay que aplicar mucho porque pica mucho y si el hígado... Es muy caliente. Es muy caliente, si usted tiene mucha inflamación, solo es una pizca de jengibre lo que necesita. Avena. Avena, la avena me encanta porque aparte que te quita la ansiedad del hambre, te baja la inflamación, es digestiva y nos sirve como fibra y nos da esa sensación de llenura para no seguir comiendo más. Porque esta bacteria a muchas personas los baja de peso y a otras personas por la inflamación del estómago les sube de peso, da retención de líquidos y te trastorna todo. Y tenemos acá un huevo que vamos a utilizar, la clara de huevo. Por cierto, siempre me preguntan, mire, ¿dónde compra usted la clara de huevo? Me puede escribir y yo con mucho gusto le voy a decir dónde encuentra usted por galones la clara de huevo y no hay que desperdiciar la yema porque la utilizan para la panadería. Ahí está, muy bien. Así que usted puede con mucho gusto preguntar. ¡Miel veo también! La miel, esta es pura miel. Tiene que estar segura que sea de pura miel. Recordemos que la miel nos ayuda cuando el hígado está inflamado o tenemos alguna hepatitis. También es sincatrizante, es energético y tiene muchas vitaminas que nos pueden ayudar. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer este licuado que va a ayudar para la bacteria pylori? Usted lo puede tomar durante 30 días en ayuno. Bueno, la clara de huevo. ¿Por qué es importante que vaya clara de huevo? La clara de huevo regenera la mucosa del estómago. Si usted tiene una úlcera, tiene gastritis, si usted ya le reventó esa úlcera, si usted ya no aguanta el estómago, puede tomar la clara de huevo. Yo siempre le aconsejo que tome de dos a tres claras, que aparte que es una proteína, le va a ayudar a su digestión y es una regeneradora de mucosa. Fantástico, Albita. Entonces, podemos consumir la clara de tres huevos. Lo vamos a poner acá. Vamos a poner cuatro cucharadas de avena. Vamos a poner una papita licuada con toga y cáscara y una pizca de jengibre. Y vamos a poner cuatro cucharadas de miel. Esto lo vamos a licuar y no lo vamos a tomar en ayunas sin lavarnos los dientes. ¿Puede tomarse el antibiótico que está usted consumiendo actualmente para la bacteria? Sí, después de que se consuma su licuado. Si usted ya pasó el peligro de la bacteria, puede consumir este jugo para la bacteria pílora durante 30 días y le va a ayudar a la mucosa intestinal a desinflamar su estómago, a cicatrizar y a defecar de una manera deliciosa porque lleva una fibra. Aparte de eso, también le va a quitar la sensación de comer y comer. Cualquier duda que usted tenga sobre este licuado, si usted ya está cansado de que le sale esta bacteria y lleva varios años, pues con mucho gusto voy a estar donando este mes de julio la consulta totalmente gratis. Me puede escribir por medio de un mensaje. No me llamen porque a veces no me cuesta contestar, entran muchas llamadas. Escríbame al 3021-2747, 3021-2747 o síganme en las redes sociales como homeopata, naturópata, Alba Irbañez. ¿Alguna pregunta? No, solo felicitarte porque la promoción familiar de verdad está viento en popa. Seis tratamientos, seis exales, tan solo por 600 quetzales. Sí, estamos ahorita haciendo tratamientos para seis familias por 600 quetzales para que usted se desintoxique. También estamos haciendo la limpieza de colon, tres terapias por 600 quetzales para que usted se limpie el colon y se vaya a desparasitar. Y si usted se siente muy inflamado y muy cansado, le va a ayudar increíblemente. Pero yo siempre le recomiendo cosas naturales. Y por favor, si lleva más de cinco años enfermo, visite a un especialista. Por ejemplo, en este caso de la bacteria Piller, es el gastroenterólogo. Si ya no le hace ningún tratamiento, pues ahí me tiene a las órdenes para yo poderles apoyar con un tratamiento en casa o ya sea que visite, que la consulta es totalmente gratis. Si deseamos información donde encuentra la clara de huevo, porque todo el mundo me dice, mire, ¿y cómo es eso que lo venden en galones? Escríbanme al 3021-2747 y yo con mucho gusto les voy a dar los contactos como poderlo encontrar. Nuestra naturópata, Albita Ibañez, representando un maravilloso equipo allá en Hidrocolón en sus varios puntos en donde le pueden atender y de esa manera, pues, no mejorar, sino tener una salud estupenda. Gracias, Albita. Jamie Aburto también se cuida segundo a segundo.